Dentro del aparato arranca a los competidores, mala precisamente para el 5, Dave Regret, se queda en el último lugar, penúltimo para el 6, incredible, el sham. Saltar rápidamente por el centro, el caballo, el ejemplar, oh, just don't get it, a tratar de tomar la punta, ataca por la parte interna, time is gone, y por el centro de la pista, Rick Wheeler, a pelear la primera colocación, en el cuarto se queda, soul prodigy, luego trata de movilizarse el 5, Dave Regret, que se recupera, mientras que el 6, les espera, incredible, el sham, se quedó en la última colocación, domina el 4, ataca por Ferrer, Rick Wheeler, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, time is gone, está en el tercero, en el cuarto se moviliza el 5, el caballo, Dave Regret, más atrás mejora bastante por dentro, soul prodigy, y continúa el 6, incredible, el sham, en la última colocación, por fuera, Rick Wheeler, pasó a la punta, se queda en el segundo, el 4, atropella el 3, time is gone, y otro que mejora bastante por segunda línea, es el 2, este viene duro, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Rick Wheeler, pero ataca soul prodigy, por tercera línea, y por la parte externa, time is gone, se defiende el 7, en la punta, soul prodigy, y por fuera, time is gone, contra el puntero, se defiende el 7, en la primera colocación, está crecido, insiste el 3, para el segundo, pero les gana, Rick Wheeler, ganó Rick Wheeler, número 7, en el segundo, time is gone, tercero, soul prodigy, cuarto, para el ejemper, Dave Regret. Gracias por ver el video.